Hoy os traigo cinco recomendaciones de juegos parecidos a Skylind o a Enthroated que creo que os van a gustar. Además, todos exceptuando uno, van a estar en oferta en Steam en estos días, así que os recomiendo que os paséis por la tienda, echéis un ojo, no os fiéis solo de mi criterio, vosotros tenéis que tener criterio propio y decidáis si os merece la pena o no comprarlo. Así que, vámonos a la página de Steam. Vale, estamos en la página de Steam, como veis estoy en la página de Enthroated. Si ahora yo bajo para abajo, aquí me van a salir juegos recomendados. Entonces, aquí tenemos a Valheim que lo tengo en la lista de deseados, que seguramente me lo compré. Vale, ahora mismo está por nueve euritos. Seguramente que conozcáis a Valheim, es un juego que seguro ha inspirado mucho a Enthroated. Está ambientado en mitología nórdica, a todos nos gusta la mitología nórdica. Y bueno, si no lo conocéis, este es el juego. Voy a quitar la pantalla grande de este tráiler y vamos a ver alguna captura. Como veis, es un juego, en la descripción os dice, un brutal juego de supervivencia y exploración multijugador ambientado en un purgatorio generado de forma procedural. E inspirado en la cultura vikinga. Lucha, construye y conquista tu viaje en una saga digna de la bendición de Odín. Es un juego que yo he probado en el Game Pass, pero yo creo que voy a aprovechar esta oferta. Como veis, ahora mismo está por nueve con noventa y nueve. Es una oferta muy buena y yo creo que merece la pena. Ahí ya tenéis que decidir vosotros si os compensa o no jugarlo. Bueno, van actualizándolo, es un early access, como veis, ahora mismo muchos juegos salen a acceso anticipado. Pero si os fijáis, las reseñas son muy positivas. El 90% de las 2760 reseñas de los usuarios en los últimos 30 días son positivas. Hay gente que tiene una barbaridad de horas a este juego. Yo he hecho en falta que no tenga logros, la verdad. A mí me gusta mucho que los juegos tengan logros y Valheim no tiene logros a día de hoy. Entonces es algo que a mí me choca un poco. No es algo que decida si me compro el juego o no, pero bueno, es bastante... me gusta que tenga logros. Aquí veis las reseñas y la verdad, creo que en Shrouded está muy basado en este juego. Sinceramente es una de las recomendaciones más claras para estas ofertas. 9,99. Vamos a por el siguiente. Oddware edición definitiva. Este juego tiene bastantes años, pero yo creo que lo probé en la Xbox o en la Play. No me acuerdo dónde jugó este juego, la verdad. Jugué un poco, tiene un poco de combate el Souls-like. Y la verdad es que este juego está bastante bien. Lo mejor de todo es que es la edición definitiva. Vamos a tener un mundo abierto para explorar. No sé qué tráiler he puesto. Pero bueno, este es el juego, la verdad. Vamos a ver otro vídeo. Y por el precio que está la edición definitiva, creo que merece mucho la pena. Eso sí, este mundo no es procedural. Vamos a tener siempre el mismo mundo. Tenemos un sistema de combate tipo Souls-like. Aquí podemos ver algunas fotos. Creo que... no sé. Yo lo jugué y me gustó. Pero es que lo mejor de todo es que está por 5,99. El precio sin oferta es 39,99. Termina el 13 de marzo. Intentaré subir este vídeo lo antes posible. En Outward, el frío de la noche o una herida infectada pueden ser tan peligrosos como los depredadores que acechan la oscuridad. Explora el gran mundo de Aurai. En solitario o en cooperativo. La edición definitiva incluye ambos DLC y mejoras que enriquecen el juego. Reseñas recientes, variadas. Reseñas generales, mayormente positivas. El juego salió el 17 de mayo de 2022. ¿2022? Pero en PC. Este juego yo juraría que lo he jugado. No sé, se me pasa el tiempo demasiado rápido. Pensaba que tenía más tiempo el juego. Vale, este juego sí tiene logros. Tiene 72 logros. Yo no lo tengo comprado, pero creo que me lo voy a comprar. Tengo un problema ahora. Valheim, Outward, me compro los dos. Me juego el divorcio. No sé, tengo que decidir. Tiene premios. Bueno, esto no me había fijado nunca. Pero bueno, vamos a ver las reseñas que ponen a día de hoy. El Elden Ring de los pobres. Juegazo. Ojo, como un amigo me dijo, es un simulador de caminar. Eso es cierto, en este juego hay que andar mucho. Pero sinceramente, si os gusta Skyrim y este tipo de juegos, creo que Outward es muy buena opción. No sé, aquí como veis, el juego al principio tiene buena pinta. El problema es que es demasiado lento, muy lento. Al final me acabé aburriendo. Y eso que le di, más de una oportunidad. No sé, cada uno aquí, ya sabéis, para gustos los colores. Yo creo que por 6€ merece mucho la pena este juego. Puede ser que algunas personas os echen para atrás. Pero bueno, siempre tenéis YouTube para ver gameplays de otros jugadores. Yo no tengo nada subido a este juego porque no lo tengo comprado. Pero creo que merece la pena. Así que vamos con el siguiente juego. Dragon Dogma Dark Arisen. No tengo el audio puesto. Dragon Dogma Dark Arisen. Un juego que también tiene bastantes años. Y que ahora su nombre os sonará. Porque va a salir Dragon Dogma 2. Este juego le eché también bastantes horas. Lo he jugado en consola. Y lo he jugado en PC. Es un juego que la verdad es un poco tosco. A lo mejor al principio os puede costar haceros con él. Tanto visualmente como algunas mecánicas. Pero la verdad es que está muy chulo. No tiene multijugador. Tiene un sistema de peones. Que es como yo creo un peón. Va a ser mi peón particular. Y tú puedes alquilarlo. Alquilarlo. Lo alquilas. Te lo llevas a tu mundo. Gratuitamente. Por supuesto. Entonces ese peón en tu mundo va a aprender cosas. Y luego cuando vaya a mi mundo. Ese peón va a tener ese conocimiento. Como veis luchamos contra bichos grandes. Es una especie de Monster Hunter. También el Den Ring Monster Hunter. No se pueden fijar los enemigos si no recuerdo mal. Y está. Este juego sí le tengo. Como podéis ver. Y está solo por 4,79. Una me conquiere este juego. Está solo por 4,79. La verdad es que es una oferta muy buena. Yo os lo recomiendo. El problema a lo mejor. Que no tiene multijugador. Tiene logros. Y sinceramente a mí me gusta bastante este juego. Es verdad que ha envejecido un poco. Reseñas recientes. Muy positivas. Reseñas generales. Muy positivas. Es un juego de 2016. Tenéis que tenerlo en cuenta. Ha llovido bastante. Aquí tenemos a Shrek. Como recomendándonos el juego. Y bueno. Teniendo en cuenta que va a salir Dragon Dogma 2. A lo mejor os interesa pillarlo. Vamos a mi biblioteca. Y como veis. Yo aquí empecé. La última sesión fue el 30 de octubre de 2023. Creo que lo jugué muy poco. Me dio mono. Pero duré poco. 132 horas. Eso sí. Os advierto. El juego ha envejecido un poco. Y os puede costar. Pero bueno. Yo le daría una oportunidad. Por 4,79. Vamos al siguiente juego. Vale. Este juego no lo he jugado. Es un juego más survival. No es tan del estilo de Enxroiden. La verdad. Es bastante diferente. Green Hell. Pero la verdad es que está en descuento. Tiene una actualización actual. Ahora mismo está por 10 euros. Creo que es. Ahora lo miramos. Y siempre. Es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención. Sinceramente. Creo que no me lo voy a comprar. Aunque esté en oferta ahora. Porque prefiero comprarme el Valhain. Y el Off War. Por ejemplo. Creo que son juegos que ahora mismo le voy a sacar más partido. Este. Pues a lo mejor lo dejo para más adelante. Pero si os gustan los survival. Tipo The Forest. A lo mejor. Son of The Forest. Skun. Este juego puede ser una opción. Como veis. Hay caníbales. Y hay mucha facilidad para morir. Green Hell. Es una lucha agobiante. Por la supervivencia. Y a la selva amazónica. Aferrándose a la vida. El jugador se embarca. En un viaje de resistencia. Mientras los efectos de la soledad. Hacen estragos en el cuerpo. Y en la mente. Durante cuánto tiempo podrá sobrevivir. Frente a los peligros. De la sabana. De la sabana. Del Amazonas. Bueno. 10 con 49. Está al 50%. Y tenemos. Una. Actualización. Gratuita. ¿No? Free content update. Rainkeeper. Es un juego que no está en acceso anticipado. Y acaban de meter una actualización. Gratuita. Así que. No sé. Creo que puede ser una buena opción. Si estáis pensando. Buscando un nuevo survival. Tiene logros. Eh. Reseñas muy positivas. Y. Vamos a ver. Tiene jugador cooperativo en línea. Y si bajamos. Vamos a ver las reseñas. Como fue mi primera experiencia con este juego. Habibi. Me meto en una partida con amigos. Camino unos 10 pasos a la derecha de donde spameo. Me quedo quieto. Porque el arbusto que tengo enfrente mío. Empieza a hacer. Sale un jaguar del arbusto. Me pega tres bocados. Salgo corriendo y en el proceso paso al lado de una colmena. Las abejas me empiezan a picar. Cruzo un río. Mientras sigo escapando. Y se me suben dos sanguijuelas a la pierna derecha. Me doy la vuelta. Y me empiezo a. A trompadas con el jaguar. Lo termino espantando. Me termino de morir porque quedé hecho pija. Y no tenía con qué curarme las heridas. Bueno. Y nos da más conversación. No voy a seguir leyéndolo. La verdad es que tiene buenas recomendaciones. Pero es lo que os digo. Yo ahora mismo creo que no me lo voy a comprar. Eso sí. Si estáis interesados en este juego. Ahora mismo está por 10,49. Creo que es muy buena oportunidad para comprarlo. Y vamos con el último. Este último juego no está en oferta. El último juego es Conan Siles. Este juego le echa una barbaridad de horas. Ahora mismo no está en oferta. Pero yo si no recuerdo mal. Lo compré en Instagaming. Por 7 euros o algo así. El juego base. Sin DLCs. Entonces yo os recomendaría. Bueno. Eso ya depende de vuestra economía. Que os esperéis. A una oferta buena. Y lo compréis. Además. Ahora. Hoy. 8 de marzo. Cuando estoy grabando este vídeo. Van a publicar. Van a hacer ahí un evento. De hecho. No sé si se me sale aquí. No. Vamos a la biblioteca. Como veis. El día 8. El día 2 de abril. Van a. A ver. El capítulo 4. De la edad. De la guerra. Pero yo leí. Que el 8 de marzo. Había como algo. ¿No? El 8 de marzo. A las 11. A las 5. Supongo que la nuestra. Es las 5. Tenemos una hora y media. De evento. De el Conan Siles. ¿Cuál es el problema ahora. De Conan Siles? Que si nos vamos a la tienda. Como veis. Tengo 355 horas. Tengo que dejar una reseña. Que el problema de Conan Siles. Es que ahora mismo está por 40 euros. Pero os recuerdo. Hay veces que salen ofertas. En instagaming. Y en plataformas de ese estilo. Yo lo compré. Si no recuerdo mal. Por 7 euros. 5 euros. Algo así. Luego. Tiene muchos DLCs. Pero la mayoría son estéticos. Menos la isla de Sita. Que es este. Que también estaba por 50 pavos. Estaba un poco carillo. Pero bueno. Es un juego que la verdad. Tengo 350 horas. O sea. Es un juego que entretiene bastante. Y tiene mucho contenido. Reseñas recientes. Muy positivas. Reseñas generales. Mayormente positivas. Un jugador. Jugador contra jugador. O sea. Tiene PvP. Cooperativo en línea. Podéis jugar en vuestro propio mundo. Podéis jugar en servidores. Tiene 36 logros. Tiene artículos de tienda de estos. Pero bueno. Y es de la compañía esta. Que va a sacar el Dure. Vale. Vamos a las reseñas. A ver. Me gusta mucho la física. De las tetas de este juego. Bueno. Pues si queréis. Tetas y pitos. En este juego. Salen. Yo si subo contenido de Conan. Lo siento. Pero tendré que censurarlo. Porque si no. Me mandan a la porra. Como veis. Tenemos distintos bosses. Tenemos distintos biomas. La verdad es que Conan. Es muy buen juego. Y yo creo que está infravalorado. Pero bueno. Ya cada uno. Ya sabéis. Pa gustos. Los colores. Y nada más. Estos son los juegos que os he traído. Decidme si tenéis alguno de estos. Si vais a jugar alguno. Y como siempre. Lo sé. Todos venís por Enroded. Pero hay más juegos. Y no podemos siempre jugar a los mismos juegos. Así que nada. Espero que os haya gustado esta recomendación. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.